Kaba se va Pero se queda gracias a Nokia Yusacel Contrata un plan Control Kaba O compra un Viva Kit con el Nokia 2112 Y llévate gratis el CD de Kaba Y 12 fotos para tu celular Además colecciona las tarjetas Viva del grupo Con Nokia Yusacel, Kaba se queda